de mi no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada quien te controla, tu naciste pa morir sola, vienes y vas así que no te perdono In all the good times I find myself longing In the shallow, in the shallow, in the shallow I need a girl like you Nos comemos Y tu me hiciste enloquecer Pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla En calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina Y tu le de chancar nai te marja da, sa noke di, tu le de chudi nai te marja da Y tu le de chuny nai te marja da, abre la medalla Y tu le de chancar nai te marja da, abre la medalla ¡Suscríbete!